Algo nuevo está pasando en Panamá, un movimiento, un cambio en marcha Y lo que empezó con una sola voz, hoy es la esperanza de todo un pueblo Queremos un cambio, queremos un cambio, algo nuevo está pasando Queremos un cambio, para vivir mejor, queremos un cambio, alele y cambio Queremos un cambio, únete al movimiento, un cambio, un cambio, un cambio Martinelli es el verdadero cambio, para vivir mejor, queremos un cambio Yo, ponle gancho al 5, queremos un cambio, Martinelli Presidente Queremos un cambio, para vivir mejor, un cambio, un cambio, un cambio Únete al movimiento, un cambio